En el espiritismo venezolano existe una entidad llamada Don Juan del Dinero. Es muy solicitado y venerado por su ayuda y generosidad. En cuanto a peticiones se refiere. En nuestro material de hoy hemos recopilado datos interesantes y una curiosa historia que bien puede ser verdadera o ficticia, pero forma parte del misterio que rodea a este personaje cuando existió como ser humano en el plano terrenal. Como siempre te recomendamos no te pierdas ni un detalle. Soy Rafa Domínguez y esto es Nuestro Mundo Interesante. Esta entidad es una representación mística y religiosa que forma parte de las prácticas del espiritismo en Venezuela, pero que se ha extendido su adoración por todas partes del mundo, debido a la gran cantidad de fieles que han sido tocados con su bendición en temas económicos en los momentos más cruciales de su vida. Al menos son los testimonios que se recogen en un libro que hemos estudiado por encima, ya que debe hacerse en profundidad, y que promete desvelar un códice o especie de código para que se entienda mejor que quien lo domine será poseedor del conocimiento para fortalecerse su riqueza y eliminar las penurias de su existencia. Cosa sorprendente, pues muchos eruditos han intentado descifrarla con poca suerte al respecto, pero dejando el libro aparte. Lo que sí es cierto es que con una plegaria y un sencillo trabajo, a muchos les ha sacado de apuros económicos, que creo que es lo importante en la vida, pues la ambición solo lleva al desastre. Después de esta charla introductoria sobre nuestra investigación de campo, vamos a ver una historia escrita sobre este personaje que te cautivará y te dejará una lección si sacas una buena moraleja. Sin más, comenzamos con ella. Historia de Don Juan del Dinero Mientras todos los niños ayudaban en sus casas en los preparativos de la noche buena, Pedro, de 7 años, trabajaba en la joyería de Don Juan para ayudar con el sostenimiento de su casa. Don Juan era un joyero de mucho dinero, pero al mismo tiempo un hombre sin familia, a quien solamente le importaba el dinero y miraba a Pedro como un simple trabajador, más no como un niño. El día de Navidad, Pedro quería retirarse temprano del trabajo para comprar algunas cosas para la cena y ayudar a su mamá. Contemplando en la ventana como algunos niños jugaban, Pedro escuchó un grito que lo hizo temblar. Pedro, gritó Don Juan. Sí señor, respondió él. ¿Qué haces mirando por la ventana? Aún no terminas tu trabajo. Pedro contestó, hoy es Navidad. Hoy es el cumpleaños del niño Jesús. Hoy es un día muy especial. A lo que el joyero replicó, pues a mí no me importa. ¿Crees que hoy vas a poder escaparte más temprano de tus deberes? Trabaja mejor. Y el niño le dijo, pero Don Juan, hoy quería comprar algunas cosas para la cena de Navidad, suplicó. Para la cena de Navidad, se burló el joyero. Tú lo único que quieres es escaparte más temprano. Hoy es un día común y corriente. Mejor sigue trabajando si quieres mantener tu empleo. Sí, Don Juan, contestó Pedro muy triste. El niño continuó trabajando con lágrimas en los ojos. Su corazón estaba muy triste y angustiado y temía que Don Juan no lo dejase pasar la Navidad junto a su familia. En medio de este aterrador pensamiento, elevó una plegaria a la Virgen María, pidiéndole su intercesión para que pudiese pasar una linda Navidad con su familia. Poco después, Don Juan, inesperadamente, gritó tan fuerte que casi se le sale del corazón a Pedro. Pedro, Pedro, ven, apúrate. Grita el joyero horrorizado. Don Juan, ¿qué le pasa? Preguntó. Don Juan, asustado, abraza a Pedro y le dice, vi un fantasma, vi un fantasma. Pedro miró por todos los lados en la habitación de Don Juan y no vio nada. Cármese, dijo, no veo nada. Me estás tratando de mentiroso, exclamó el anciano. No, Don Juan, disculpe, no quise decir eso. Sigue trabajando mejor. Fue una pesadilla. Sigue trabajando, dijo el joyero. Don Juan seguía atemorizado por lo que según él había visto. No queriendo permanecer ni un momento, solo se le ocurrió pedirle a Pedro que se quedara con él hasta bien entrada la noche. Por si acaso, pensó. Don Juan llamó al niño y le dijo, Pedro, necesito que hoy te quedes hasta más tarde. Pero señor, hoy es Navidad y mi familia me está esperando. Pedro, te pago el doble. Pero Don Juan, dijo el niño, ya tengo casi terminado mi trabajo y debo irme a casa. Don Juan no le quería confesar que estaba asustado y el niño lo sabía. Pero él se resistía quedarse porque era Navidad. Entonces se le ocurrió una magnífica idea. Invitar a Don Juan a su casa a pasar la Navidad. Don Juan lo invita a pasar la Navidad con nosotros para que no se quede solo. Don Juan estaba emocionado por el ofrecimiento de Pedro, ya que nadie lo invitaba a su casa, por lo que sin pensarlo, aceptó. Cuando llegaron a casa de Pedro, Don Juan se quedó muy impresionado, porque en esta humilde casa había mucha alegría y generosidad. Don Juan sonrió como nunca lo había hecho. Se dio cuenta de que nunca había tenido una Navidad y ahora la compartía con una familia muy sencilla y amable. Sus mejillas se sonrojaron y sobre ella rodaron muchas lágrimas de la emoción y la felicidad que sentía. Al final de la noche, Don Juan se comprometió a ser más justo y considerado con el niño y a desprenderse de sus bienes a favor de los más necesitados. Moraleja, antes de convertirse en una entidad generosa, recibió la presencia de su ángel guardián para ponerle en el camino de la humildad. Con este sencillo gesto de la invitación, comprendió que el dinero por sí solo no da la felicidad. Compartir y ayudar a los demás es un sentimiento puro que engrandece a quien lo ejerce. ¿Te ha gustado esta pequeña historia y su moraleja? Esperamos tus comentarios al respecto y retomamos nuevamente nuestro propósito, que es conocer más acerca de este espíritu. Don Juan del Dinero pertenece a las entidades con cometidos sanadores. Forma parte de la corte de los Juanes, donde todos habitaron en el plano terrenal. Se representa con una imagen de un hombre adinerado, algunas veces acompañado por la imagen de billetes, monedas, joyas y oro, simbolizando la prosperidad y la abundancia. Incluso se le ha bautizado como el protector de los pueblos en Venezuela. Su color es el dorado. Cuando desciende en las misas espirituales, lo hace con mucha educación y modales refinados. En muchas de estas reuniones, en países donde no se conoce su verdadero origen, se le llama por el sobrenombre de padre riqueza. Pero se utilizan las mismas plegarias y sistemas de ofrenda para recibir sus favores. Por eso, aquí en nuestro espacio, compartiremos una sencilla obra para que le llegue su ayuda, si estás pasando una situación difícil monetariamente. Como siempre, prepara papel y lápiz que comenzamos. Necesitaremos un plato blanco, una estampita o busto de don Juan del dinero, una vela de miel o de color amarillo, unas monedas de cualquier valor pero que sean doradas. Y un poquito de agua de florida o colonia. Y ahora rápidamente comenzamos con la preparación. En el plato blanco pondremos la vela sin encender. La rodearemos con las monedas, la cantidad la decides tú, según tu número de la suerte. A la estampita o busto le rociaremos unas goticas de agua florida o colonia. Esperamos a que se seque y quede el aroma del perfume. Y será el momento de encender la vela en el plato con las monedas. Y lo pondremos frente a este espíritu para realizar la plegaria, que en este caso será para que nos conceda un favor. Ahora comenzamos con el rezo. Sigue tomando nota. Yo, y dices tu nombre, solicito la presencia del gran don y de su compasivo espíritu para que me conceda el favor de proteger mi alma, cuerpo y espíritu. Le imploro porque me ofrezca caudales de riqueza para poder vivir con abundancia y una felicidad plena. Le pido también bendiga cada proyecto que yo comience, para que pueda ser del todo exitoso. Te suplico que me liberes de la pobreza y termines de una vez con mis carencias. Ayúdame a resolver mis problemas económicos y ofréceme tu abundancia. Amparame a lo largo de mi vida, para que todo negocio que emprenda sea iluminado por tu estrella de la buena suerte y poder colmarme de éxitos y bendiciones. No me olvides y mucho menos me desampares, don Juan del dinero. Amén. Dejaremos la vela encendida hasta que se consuma y al día siguiente pondremos las monedas que estaban en el plato dentro de nuestra cartera. Haremos las compras que necesitemos ese día y las incluiremos en los pagos. Es preferible que las distribuyas para que todas tus adquisiciones de ese día tengan como pago alguna de esas monedas. Así se te abrirán horizontes monetarios y comenzarás en el camino de la prosperidad de forma gradual. Tampoco te desespere. Deja que el tiempo y don Juan del dinero hagan su trabajo. Además de la fe y la perseverancia en tus proyectos. Sin más, muchas bendiciones y mucho H para todos. Amén.